Oh hermano, oh hermano, oh hermano, oh hermano. Si tuviera un marquillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un marquillo y tengo una campana, y tengo una canción que cantar por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domingo, lunes y martes Nos imponen militares Para sojuzgar los pueblos Dictadores, asesinos Gorilas y generales Nos imponen militares Explotan al campesino, al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y llevar a los higios, liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada, Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sirena, que partió a la sirena, que nunca hizo daño, que partió a la sirena, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, devuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros, y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra, nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo, o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ese. Ese. Pongo en tus manos abiertas Mi guitarra de cantó Martillo de los mineros Arado del labrado Recabar, Luis Emilio, recabar Simplemente doy las gracias por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz soplar por el centro y por el sur Árbol de tanta esperanza Naciste en medio del sol Tu fruto madura y canta Hacia la liberación Recabar, Luis Emilio, recabar Simplemente doy las gracias por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz sopla por el centro y por el sur Recabar, Luis Emilio, recabar Simplemente doy las gracias por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz sopla por el centro y por el sur Tu voz sopla por el centro, con el viento de la pampa Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra Que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra Lo conocí en la batalla y entre tantas balaceras El que es revolucionario puede morir donde quiera El general nos decía, velen con mucho valor Les vamos a dar parcela Cuando haya repartición Mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario Mis hijos pusieron tienda Y mi nieto es funcionario Grito Emiliano Zapata Quiero tierra y libertad Y el gobierno se reía Cuando lo iban a enterrar Vuela, vuela, palomita Parate en aquella higuera Que aquí se acaba el corrido Del mentado Juan sin tierra Quiero tierra Quiero tierra Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel Por ti que quedaste solo y el que murió sin saber Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel Por ti que quedaste solo y el que murió sin saber Que murió sin saber Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho Luchando por el derecho de un suelo para vivir Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar Sabiendo cómo evitar una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Montt Usted debe responder, señor Pérez Sukovic ¿Por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez su conciencia la enterró en un ataúd Y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sur Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho Luchando por el derecho de un suelo para vivir Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar Sabiendo cómo evitar una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Puerto Mono, Puerto Montt Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil, Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Música Como a Jesús Lo clavaron con balas, en una cruz. Lo llamaron bandido, como a Jesús. Música Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene cien mil, cien mil Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Música Duerme, duerme, negrita. Negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, te va a traer codornice para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yacapumba, yacapumba, apumba, yacapumba, yacapumba, yacapumba. Música Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, trabajando. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Pa'l negrito, chiquitito, trabajando, sí. Pa'l negrito, chiquitito, trabajando, sí. No le pagan, sí, duramente, sí. Va tosiendo, sí, va de luto, sí. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan tirundirundín. En este hermoso jardín, famomíos y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios, han dicho basta por fin, basta. Que viene el guanaco, y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la burgante, y la hilarante. Hay que subcargantes, estos vigilantes, el joven secundario, y el universitario, con el proletario, quieren revolución. En la universidad, se lucha por la reforma, para poner en la orma, al diato ya nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas, de la universidad. TACO PES, MÁN! TACO PES, MÁN! TACO PES, MÁN! TACO PES, MÁN! ¡Los estudiantes chilenos Y latinoamericanos Se tomaron de la mano Matan tirundirundín En esta hermosa linda Amomios y dinosaurios Los jóvenes revolucionarios Han dicho basta por fin ¡Basta! Ya parte el diálogo terrible Va a matar niños morenos Ya parte la cabalgata La jauría se desata Exterminando chilenos ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? Ya parte la cabalgata ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? Con el fusil en la mano Disparan al mexicano Y matan al panameño En la mitad de su sueño Ya parte la cabalgata ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? Exterminando chilenos ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? Buscan la sangre y el oro Los lobos de San Francisco Y golpean a las mujeres Y queman los cobertizos Ya parte la cabalgata ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? Exterminando chilenos ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? Maldita sea la hora Y el oro que se deshizo Y para qué nos vinimos De nuestro Valparaíso Ya parte la cabalgata ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? Exterminando chilenos ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué haremos? A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores Cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores Cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy Inti, Inti pa' allá, Cochabamba Inti pa' acá, Cochabamba Inti pa'l norte, Cochabamba Inti pa'l west, Cochabamba Cuidado con la silla, Cochabamba Que vienen los gusanos, Cochabamba No maten a regí, Cochabamba Y vámonos hermanos, Cochabamba Ratatatata, se les perdieron Ratatatata, aparecieron Ratatatata, era mentira Que se acabaron las guerrillas Ratatatata, se les perdieron Ratatatata, aparecieron Ratatatata, era mentira Que se acabaron las guerrillas Salpica tu sangre negro A Cochabamba me voy A Cochabamba señores Cantarán los ruiseñores A Cochabamba me voy Inti A Cochabamba me voy A Cochabamba señores Cantarán los ruiseñores A Cochabamba me voy Inti Rap, rap, rap